Hola cerquitos que tal estáis? Nos encontramos en la marca para hacer dulce rendición Se trata de hablar con el mercader y comprarle el tónico inagotable del pelahuesos Tónico del pelahuesos, aquí está Una vez que lo tenemos no lo vamos a guardar directamente al guardarropa Sino que le vamos a dar a usar Una vez que le damos a usar sale dulce rendición y luego ya pues lo puede guardar Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego